Música Solo en un crucero hacia el mar, destino del Caribe Esto es, solo el sexo femenino está presente Música Perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en alta mar, perdido Música Perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en alta mar, perdido yo Música Música Todo es un barco, perdido en sus brazos Con este barco en alta mar, perdido yo Música Perdido en un barco, perdido en un barco Música Perdido en un barco, perdido en un barco Música